La entrevista Bueno amigas y amigos, ya al cierre quiero recordarles el tema del por qué vino esa ocurrencia tan un poco perniciosa para quienes se sientan aludidos de llamar zorra a Diosdado Cabello y ya les mostramos pues los medios de transporte, las carruchas, lleva y trae, lleva y trae porque esa es una de las misiones que le otorgaron, para intrigar, para tratar de dividir, para desprestigiar, para perseguir y a nuestros amigos que han participado aquí en nuestro chat en vivo en Youtube, siempre les recuerdo créanle las amenazas, ellos cumplen las amenazas, promesas no, información no, ellos son la propaganda y la desinformación en todo caso vamos a tener una muestra de inmediato de la zorra, a ver, la zorra, está en reporte, a ver, por favor colócame en pantalla bien, leo la descripción de lo que dijo la zorra Diosdado Cabello ratifica que no habrán primarias opositoras y se elegirá en consenso entre Capriles y Rosales quien haya pillado esto de manera tarde, tienes las fotos de las zorras las fotos de las zorras, no las tiene, pero si yo te las pase a hacer ratifico ah, la tiene montada, ya vamos a ver la foto de las zorras antes de que vayan a malinterpretar las cosas porque uno es incapaz de una cosa de esas, no, de tratar de desmeritar a alguien llamándomela ahí está la zorra, no, qué clase de zorra será este Diosdado Cabello, zorra mecánica, zorra de carga eléctrica, zorra EPA Caracas será zorra ferretería Polo, zorra, en fin pero es una zorra, lleva y trae, lleva y trae intrigar, dividir, desmotivar, confundir, además robándose ellos sí, los bienes públicos en este caso a Venezolana de Televisión para ir adelante con su zorraje ¿qué dijo la zorra? no se pone bueno esta paleta yo a la vez de estas alturas yo quisiera con mucho fervor que hubiese una primaria dentro de la oposición la verdad quisiera para que haya material para este programa porque si hacen lo que parece que van a hacer insisto, desde hace tiempo ellos van a ir a un consente y solo quedan dos solo quedan dos te van a escuchar Franceschi hoy que dice por ahí dice que solo quedan dos ah, bueno, él sabe quiénes son yo y yo hablamos Chattarrita y Rosales son los que quedan son los que quedan mujer de Corina este está subida de lote dicen ellos dicen ellos está subida de lote desde Carla Angola dicen el G3 primero justicia AD y un nuevo tiempo que tendrá ella de rabia contra un nuevo tiempo que lo puso en minúsculo en su insistencia oigan ustedes en su insistencia de que no va a haber primarias como el lunes estaba diciendo no va a ser posible que haya primarias si no interviene el Consejo Nacional Electoral fue cuando se le chispoteó absolutamente toda la intención ¿a qué me refiero? que así como en el año 2017 julio de 2017 hasta la propia Smartmatic que había metido en el juego entre comillas electoral venezolano Jorge Rodríguez terminó diciendo que en esa charada en esa este mascarada electoral que llamaron elección de la Asamblea Nacional Constituyente estos tipos dijeron a través de ese CNE oigan que habían participado tales y que habían inflado en más de un millón de votos el resultado lo dijo Smartmatic ahora este dice bueno no es que si metemos el CNE entonces el CNE si nos va a decir la verdad de cuan poquita poquitísima gente participa bandido bandido que bandido ¿no? bueno hablando de bandidos amigas y amigos hablando de bandidos ha habido este una lista de presuntos bandidos que hizo pública el comisario y experto en asuntos criminalísticos Iván Simonovis porque dice ni están todos los que son todavía ni son todos los que están todavía en cuanto a la guerra entre bandas este tumbe de manos eso está Alexis pendiente por favor pendiente por favor eso está terrible la verdad terrible vamos a ver lo de Iván Simonovis en EBTV venga Simonovis reveló quienes faltan por agarrar de la banda de El Aizami y publicó varios tuits al respecto el investigador mientras yo leo la información entonces Enler me va a ir pasando la fotografía ¿no? el investigador criminal y expreso político Iván Simonovis reveló este miércoles los nombres de varias personas que según dijo forman parte de la banda de Tarek El Aizami ex ministro de petróleo del régimen quien está siendo investigado por la corrupción de petróleo de Venezuela según dijo Jesús Farías según dijo Jesús Farías el primer nombre que dio fue Michelangelo Di Lorenzo quien presuntamente lava dinero por medio de corpivenza luego mencionó a Gerson Castro quien supuestamente pagó soborno se incluyó en la lista Rafael Romero que sería el enlace directo con Samar López presunto testaferro de la Isami Simonovis añadió que José Luis Ramírez mano derecha de Tarek de la Isami y es presidente de la superintendencia nacional de criptoactivos y actividades con exasuna cript es propietario de FBO Loyalty una empresa con oficinas en La Guaira y Miami que era usada en el lavado de dólares es gerenciada por Rafael Hernández utilizan la modalidad de PDVSA cripto con los brokers de combustibles y FBO por obtener comisiones ilegales afirmó Iván Simonovis quien agregó que el propietario fachada es Manuel Tirroco el excomisario de la extinta policía metropolitana de Caracas sin embargo compartió en Twitter una fotografía en la que aparecen Nicolás Maduro Tarek William Saab y Diosdado Cabello y los acusó de ser los verdaderos jefes de las megabandas del régimen en Venezuela ahora es que faltan choros dice Iván Simonovis por agarrar en esa podrición que llaman revolución del siglo XXI al severo José Luis Ramírez es el único de la lista que ha sido detenido la policía nacional contra la corrupción lo arrestó el pasado 19 de marzo ahora cuando habla de Rafael Hernández recuerdo que ayer estuvimos hablando entre otras cosas de otro del testaferro del testaferro es decir supuestamente el testaferro del José Luis Hernández que estaría desaparecido de hace varios días según ha sido captado aún no ha sido presentado dame la cuenta de Iván Simonovis por favor la cuenta de Iván Simonovis ahí lo la cuenta de Iván Simonovis ahí lo tenemos ¿ves? y esta es la información que a través de su red social compartió con todos para decir que ni son todos los que están ni están todos los que son aún en esta trama en la que según Jesús Faría y sus mentiras también estaría siendo investigado Tarek el Aizam y por qué digo yo según sus mentiras porque Jesús Faría no se nos olvide nosotros respetamos la obligación periodística que tenemos de hacer memoria y compartirla con ustedes según él está tan investigado Tarek el Aizami que hallado en responsabilidad política por esos desafueros de más de 20 mil millones de dólares se le separó del cargo ¿y dónde está la mentira? bueno la mentira está en que según el propio Nicolás Maduro leyendo un supuesto tuit escrito por Tarek el Aizami este el ex ministro de petróleo ex vicepresidente ejecutivo de la república ex gobernador ex ministro de interior y justicia ex presidente de petróleos de Venezuela ex ministro de comercio industrias pesadas y cosas el tipo de ex vicepresidente del área económica del gobierno Tarek el Aizami había renunciado y se había dispuesto a colaborar en la investigación lo cual los hace por decirlo menos ahora parte del mismo equipo supuestamente él es Manso Corderito que está redimiendo los males de sus traidores colaboradores contra los intereses de Maduro que es lo que más le tiene molesto cuando la verdad es que es desde hace muchísimos años y con varios cientos de miles de millones de dólares el daño fue contra el interés suyo como venezolano mío como venezolano de millones que se han tenido que ir de Venezuela de los viejitos y viejitas que están protestando en la calle de los miles y miles y miles que protestan por los apagones del pueblo venezolano saqueado ultrajado por las megabandas que dice Iván Simonovic tiene a estos tres a full pantalla como verdaderas cabecillas repito según Iván Simonovic llegamos al final amigas y amigos del programa el día de hoy si algo de lo que aquí dijimos los alteró los angustió ya lo saben respiren profundo y pasen la vida nos vamos los dejo con chica el día chao pescados chao este programa fue presentado por Easy Car entras caminando y sales manejando Miami Life Cars somos los mejores en tu renta de carros en Florida Mayority ahorra envía y habla Mayority la banca móvil todo en uno para latinos Just the Language aprenda a hablar inglés hablando La Ceiba Tire Shop Aguacate Express envía más y paga menos Criptomanía tu club especializado en educación e inversión EBTV Store la tienda virtual de EBTV para ti Metro by T-Mobile su tienda en el Doral la entrevista la entrevista que para ti